Vecinos de la calle Camino Viejo a Playa Grande y 12 de Octubre en San Esteban solicitan que los técnicos del CEPAL ya no le den largas a la cancelación de la fuga de aguas negras que les causa graves daños a sus hogares y afecta su salud ya que las aguas inmundas entran a sus casas por las coladeras. De nueva cuenta los vecinos de este barrio del poniente de la ciudad sufren las consecuencias de la poca capacidad que tienen las redes de drenaje en esta colonia ya superadas por el crecimiento urbano. Ya son innumerables las ocasiones en que los vecinos de esta parte de la colonia de San Esteban sufren las consecuencias de este tipo de fugas que lamentablemente parecen no tener solución. La familia que habita en la finca marcada con el número 1051 de la calle Camino Viejo a Playa Grande señalan que a través de sus alcantarillas regresan las aguas negras que ingresan a la finca y salen por la coladera de los baños, una situación que pone en riesgo la salud de los habitantes. En el caso de ese domicilio en específico señalan tener un bebé de un mes de nacido y esto pone en grave riesgo su salud por lo que piden a CEPAL no esperar más a reparar el daño de la red ya que además de enfermedades genera horribles olores que perturban su tranquilidad y salud. Señalan que esto ya lo manifestaron y que han estado ahí revisando la tubería pero luego se van y tardan en regresar sin realizar ninguna acción lo que ya les está causando problemas de salud y muchas molestias. Además piden que se aplique algún sanitizante en la calle donde corren las aguas que van contaminando todo a su paso luego que se convertirá en polvo y flotará en el ambiente de esa colonia lo cual dicen es peligroso. Cabe destacar que dicha agua escurre calle abajo hasta el arroyo de San Esteban donde estas van hasta el río Pitillal el cual también terminan por contaminar. Con imágenes de Carlos Fierro en cámara para CPS Noticias Alberto García.